¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este informativo en radio televisión Mogán. Hoy es martes 21 de agosto de 2018 y vamos a analizar y a conocer como siempre la actualidad más importante de Canarias y también como no del municipio de Mogán. De hecho este martes abrimos conociendo más detalles del nuevo aparcamiento del nuevo parking anexo al centro de salud de Arguineguín que hará que el inicio de esas obras desde el próximo lunes 27 de agosto quede prohibido el estacionamiento en dicha zona desde el ayuntamiento de Mogán. Se ruega que se utilicen las zonas habilitadas como estacionamiento en las parcelas de la calle Carmita Hernández y la calle Itaiza en la calle Damasco junto a la entrada del centro de salud ya se encuentran acondicionadas dos plazas de estacionamiento para personas con discapacidad motora. Por otra parte será posible estacionar el vehículo en un fragmento de esa misma calle por un máximo de 40 minutos para los usuarios del ambulatorio. Los contenedores de residuos se reubicarán en la calle Damasco y la calle Carmita Hernández. Escuchamos a Juan Carlos Ortega, concejal de tráfico y transporte. En esta zona en concreto en las proximidades del centro de salud lo que hemos hecho es habilitar una zona de estacionamiento para menú válido ya que van a desaparecer los que se encuentran dentro de la obra y aparte de eso también hemos restringido el estacionamiento solo para usuarios del centro de salud en una parte. Entendemos que los estacionamientos van a ser pocos, vamos a buscar otras zonas donde podamos habilitar estacionamiento reservado con un máximo de 40 minutos. Además también cabe informar a los vecinos que como van a se tienen que replantear una ubicación para los contenedores de residuos que se encuentran dentro de lo que es la parcela a edificar y en concreto hemos pensado en dos zonas para un poco acercarlos a todos los vecinos. Uno va a estar aquí justo en esta esquina donde se encuentra la casa de la BDL del instituto y los otros se van a encontrar justo al lado de las viviendas sociales, justo al lado de la parcela que estamos habilitando para estacionamiento. Esas son las dos zonas para ubicar los contenedores de residuos. Y durante el tiempo que se estarán realizando esas obras que tienen un tiempo estimado de duración de 24 meses, se ha acondicionado una nueva zona de aparcamientos a escasos metros de la actual, justo enfrente del centro de salud de Arguineguín. Escuchamos de nuevo al concejal. Entendemos que pronto ya comienzan las obras del nuevo parking detrás del centro de salud y lo que hemos pretendido es habilitar unas zonas de estacionamiento para facilitar lo que es el aparcamiento para los vecinos que viven por esta zona. Además también para los usuarios del centro de salud y también oficinas municipales y colegios y demás. Nos queda un poquito, todavía tenemos que echar más grava para después pasar a la apisonadora, delimitar los aparcamientos y demás. Es en concreto esta parcela de aquí, justo la que se encuentra enfrente en esa zona que será la que posterior a esta empezaremos a condicionar. Además también a modo de información vamos a colocar a la entrada justo de Arguineguín una señalética que indique el tema de las obras del centro de salud que se pueden dirigir a estos aparcamientos y en el recorrido también se van a señalizar varias zonas con la P de parking y a dónde se tienen que dirigir los vecinos y usuarios. Tal y como anunciamos el pasado viernes próximamente en Radio Televisión Mogán emitiremos un amplio reportaje sobre lo que supondrá esta obra catalogada como emblemática para el municipio de Mogán. Además el Ayuntamiento de Mogán ha informado este martes que este próximo miércoles 22 de agosto habrá cortes del suministro eléctrico en el municipio, sobre todo en la zona de playa de Mogán en varias fincas de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información pueden acudir a la página web oficial de Endesa en la sección de filtro de interrupciones de suministro programadas para los próximos 7 días. Y ya se encuentra abierto el plazo para la solicitud de ayudas escolares. La adhesión por parte del Ayuntamiento de Mogán al programa de ayuda escolar 2018 de la Fundación La Caja de Canarias permitirá a 25 escolares del municipio recibir una ayuda para material escolar básico, libros y uniformes. A cada beneficiario le corresponderá 80 euros para el próximo curso escolar. Se puede solicitar la información y la base de estas ayudas escolares en el edificio de servicios sociales ubicado en la calle Damasco número 9 en Arguineguín. El horario disponible es de 9 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes. Los beneficiarios han de estar matriculados en algún centro educativo del municipio para el próximo curso y contar con edades comprendidas entre los 3 y 16 años, así como encontrarse en proceso o ser susceptibles de estar en una situación de urgente y grave necesidad de atención y no contar con los recursos económicos suficientes. Y este lunes también en el municipio de Mogán ha dado comienzo el programa Des Playa 2018 dedicado a jóvenes de hasta 17 años y por supuesto a sus familias y al resto de residentes de Des Playa 2018 tiene como objetivo garantizar la atención integral de los y las menores en situación de vulnerabilidad del municipio de Mogán, la promoción de su participación en las diferentes actividades para garantizar su derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego así como para fomentar la inclusión de las familias en actividades socioeducativas y mejorar el desarrollo de las habilidades necesarias para tener unas adecuadas relaciones sociales se desarrolla desde este lunes 20 de agosto hasta el próximo día jueves 23 en Playa de Mogán. Vamos con la información a nivel general porque este lunes en la isla de Gran Canaria han detenido a un hombre de 75 años por abusos a menores en transportes públicos. La Guardia Civil ha detenido al hombre de 75 años residente en Lanzarote acusado de abusos sexuales a menores a los que hacía tocamientos acercándose a ellos en transportes públicos de Gran Canaria unas prácticas que sospecha podría haber repetido en otras islas según informó este lunes el Instituto Armado. Una denuncia formulada en junio pasado en el municipio de Gran Canaria de Arucas llevó a investigar el proceder del arrestado. Los agentes del Instituto Armado, según se explica en un comunicado de su comandancia de Las Palmas comprobaron cómo el anciano buscaba en el transporte público posibles víctimas preferentemente varones jóvenes o menores de edad que viajaban solos sentándose a su lado o esperando a que llegaran a su destino para someterles a tocamientos. Analizados los antecedentes policiales, se averigua además que en el año 2014 ya le constaba una detención por unos sellos delictivos de similares características llevados a cabo en la isla de Fuerteventura. Los agentes encargados del caso analizaron los movimientos del acusado descubriendo que ha realizado innumerables viajes entre diferentes islas del archipiélago excepto Fuerteventura, haciendo la mayor parte de sus desplazamientos en transporte público razón por la que sospechan que podría haber hecho lo mismo en otros lugares. Por ese motivo, la Guardia Civil mantiene abierta esta investigación con el propósito de localizar a otras eventuales víctimas del detenido. Y dada la climatología que se disfruta durante prácticamente todo el año en Canarias Sanidad aprovecha para recordar la importancia de utilizar protección solar durante todo el año en el archipiélago. La Consejería de Sanidad ha recordado en un comunicado que la exposición al sol sin protección puede provocar la aparición de enfermedades graves como el cáncer de piel por lo que la prevención adquiere importancia fundamental entre los consejos para un verano saludable. El cáncer de piel en general y el melanoma en particular, que es uno de los más agresivos unido al aumento de patologías menores como la intolerancia o las alergias solares hacen imprescindible el uso de una adecuada protección solar por lo que se recomienda disfrutar del verano pero con precauciones. Abrimos la página de deportes porque la Unión Deportiva Las Palmas última un acuerdo con el gobierno de Canarias ante los incumplimientos del escabildo. El club, cansado de la dejadez de la institución, no mostró la publicidad de Gran Canaria en su camiseta y negocia lucir la publicidad de Islas Canarias ya para el próximo partido como local. Nos hemos hartado del impago del cabildo y su dejadez con la Unión Deportiva Las Palmas señala Miguel Ángel Ramírez a Canarias en hora. Fruto de esta situación, la Unión Deportiva no lució la publicidad de Gran Canaria en su camiseta durante el último partido ante el Reus. Una Unión Deportiva Las Palmas que durante la tarde de este lunes llevó a cabo una junta general extraordinaria de accionistas en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria donde era rellazada la convocatoria de una nueva ampliación de capital por los perjuicios que ocasionaría a los actuales accionistas ya que las acciones han multiplicado por 10 su valor pasando de 90 euros a 934. Durante el acto celebrado en la sala de prensa del Coliseo de Siete Palmas el presidente Miguel Ángel Ramírez también tuvo tiempo para analizar varios temas de actualidad. Le escuchamos. Creo que las sensaciones son buenas evidentemente todos somos conscientes que el equipo está pues bastante lejos del nivel que tiene que dar pero que está en la línea y que el resultado nos invita a seguir soñando y sobre todo que es muchísimo mejor corregir los defectos que puedan ir habiendo los diferentes partidos ganando que si no fuese así, ¿no? Por lo tanto, bastante satisfecho y contento. Con respecto a los fichajes, pues seguimos con el trabajo. Sabes que el viernes se dio el fichaje de Michael Mesa. Esta semana con toda seguridad llegará el lateral izquierdo. Y bueno, esperemos completar de aquí a final de temporada las peticiones. Y puede haber cambios en función de que el míster se está viendo sorprendido por algunos jugadores que le están convenciendo y que posiblemente puede que en un momento dado no llegue alguien más. Y este lunes ha comenzado a ejercitarse en el Gran Canaria Arena el Herbalife Gran Canaria de cara a una ilusionante temporada que supondrá su primera participación en Euroliga. Esto comentaba Salva Maldonado después de realizar la primera sesión de entrenamiento. Mucha ilusión ante la aventura que se nos avecina y la cual vamos a empezar hoy y bueno, pues afrontando los problemas que nos van surgiendo. Ahora pues Erickson se ha lesionado tenemos algún problemilla, pero bueno al final, como vais a oír repetir mucho los que estemos somos los que vamos a a... lo importante y ahora vamos a ponernos en forma para... para la temporada que va a ser larga. Hombre, encantadísimo. Hombre, hemos colaborado ahí en lo que ha podido los jugadores que continúan pues todos son jugadores que continúan por algún motivo es decir, que al final pues queremos que estén aquí he entrenado a algunos de ellos o a bastantes de ellos y las incorporaciones dentro de lo que hemos podido pues son jugadores que creo que nos van a ayudar a ser competitivos a ser un buen equipo y estoy de momento muy contento. Veteranos, claro, si te miras en el que tiene más pero eso es una trampa si miras que uno tiene 40 ya parece que toda la plantilla sea veteranos no he mirado exactamente pero de mayores de 30 creo que tenemos 3 o 4 yo tenía plantillas de promedios de 30 y pico los pibos nuestros son jugadores de 25 años bueno, solo es que tiene 36 pero tenemos muchos jugadores yo creo que la combinación que tenemos es buena y se quiere hacer algo claro, lógicamente bueno, no podemos desviar los focos aunque cada semana vamos a tener una competición la mejor competición que hay en Europa y vamos a participar en ella entonces eso lo vamos a afrontar con mucha ilusión muchas ganas y focalizando ahí cuando llegue el juego de Sol viernes para intentar ganar partidos y otro que atendió a los medios informativos en el Gran Canaria Arena fue el capitán Euli Baez ilusionado como todos de cara a la temporada 2018-2019 ahora lo que tengo que ponerse a trabajar ponerse a trabajar ya tenemos aquí casi todos y bueno emocionado, emocionado ya está entrando la mariposita aquí por dentro de conocer a los nuevos compañeros y ver cómo se trabaja yo siempre digo lo mismo los equipos son todos diferentes y hay que llevarlo con tiempo o sea, adaptarnos a ver qué es lo que tenemos con qué vamos a trabajar y como cada año con la ilusión de hacer lo mejor posible así que hacer un como vamos a competir en la Euroleague este año así que empezamos ya con bastantes jugadores en la plantilla y bueno eso nos va a ayudar a lo que es el trabajo del día a día y ya esperemos que los jugadores que están pues podamos todos subir el nivel para estar en esa competición sí, pero es lo que hay es nuestro trabajo y lo que tenemos que hacer es programarnos para hacer eso para tener esa fuerza de llevar esa carga y eso es lo que me imagino que nos vamos a preparar mucho este año con nuestro preparador físico que siempre ha llevado un gran protagonismo eso y ya veremos cómo nos plantea Salva los entrenos de día a día para poder llegar frescos a los partidos pero en ese momento ahora lo que tenemos que pensar es como todo partido a partido el que venga por delante pues es el que tenemos que competir ya sí que sé que decís el nombre de la Euroliga ya sé lo que aquí en este club nos hemos acostumbrado a eso pero tenemos que tratarlo como un partido más un equipo que tenemos enfrente a quien intentamos de vencer y no tenemos que obsesionarnos con eso de que si son mejores o peores y no salir a jugar contra ellos lo mejor posible tenemos que acordarnos también que en nuestra liga hay equipos de Euroliga y que son potentes en la Euroliga y nosotros competimos contra ellos y eso es lo que queremos conseguir poder competir contra equipos de este calibre vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica en Canarias se esperan cielos poco nubosos ha despejado en general con intervalos de bajas en el norte de las islas durante la madrugada y primeras horas y algún intervalo de medias por la tarde en el interior de Tenerife temperaturas en ligero ascenso viento del norte en general flojo por su parte en la isla de Gran Canaria en el norte por debajo de unos 600 metros se esperan cielos nubosos durante la madrugada y primeras horas tendiendo a despejado durante la mañana en el resto despejado temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso además viento flojo de componente norte algo más intenso en la vertiente sudeste y noroeste con predominio de la prisa en costas norte y sur en el municipio de Mogán como estamos viendo en pantalla se espera nuevamente un día bastante soleado con temperaturas que oscilarán máximas de 31 grados y mínimas de 21 Esto es todo por nuestra parte recuerden que volveremos este miércoles de nuevo con una nueva sesión de estos informativos habituales en Radio Televisión Mogán ahora les dejamos con nuestra programación habitual hasta entonces que sean felices y pasen todos un muy buen día de la semana y de la semana y de la semana